...está muy adolorido. Andrés, chavalita, váyase para su casa y ya verá que la llama cuando se le pase. Pero, ¿usted se va a quedar? Ni modo de dejarlo ahora, que es cuando más necesita un amigo. En fin, que a ver los insultos me hace lo que el aire atende mérito. Eso está muy bueno, abuelito. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!